bienvenidos bienvenidos a cenómenos estamos aquí con javi david salillo mario estamos jugando el libro nymers para playstation 4 porque es el mes de terror y aquí tenemos a ser fiel a la banda trancera y le gusta el pene corte se re imprime ok hola cómo están una sola misión no lo hicieron bien bueno estamos jugando a little nightmares festejando el mes del terror porque estamos viendo todos esta semana y bueno a darle a darle a darle átomos estimable compañero claro que sí tovarish camarada camarada en ruso nada más tranquilo no significa ninguna palabra mala o lo es no es cierto no ha pasado un minuto no porque vas a borrarle muchas pendientes pendientes muchas cosas pendientes este juego es muy bonito porque no es pesadillas es juegas con un infante que está atrapado en un mundo donde se comen a los niños la última vez que jugué con un infante me dijeron que no estaba muy chido sí y tenemos que combatir a nuestro primer el niño principal que es una geisha satánica en serio pero entonces no somos un niño somos una y porque satánica la vas a tanás si ve ve golpea y te deja satánico ahí despiertas sacadísimo de pedo se ve bien chido en playstation wey que bien que no lo jugamos en el switch sí que mal que no lo jugamos en el switch y este y ya y si te movieras un poco yo no estoy jugando no el otro idiota solamente que es el micrófono para hablar el otro que mario idiota es una grosería sí ok ya y bueno el juego consiste en que tienes que avanzar básicamente nada más puedes saltar escalar y ese encendedor nada wow ah se lo he visto en game theory la teoría del juego nuestros yo no en español youtube lo traduce como teoría jugona teoría jugona este es mi reflexión de los creadores del bromas teoría jugona yo le dije que los pusiéramos en blanco entonces somos un niño en situación de calle no? no eres un niño que está tratando de escapar en situación de ahorita veremos en donde estamos a ver ¿te olvidaste? no no me dijiste no me dejaste a mí también tienes que tratar de aprender todas esas cosas no me dejaste un minuto ¿ya pasó? no es que medio dijiste ah pues chingan a su madre todos como ven si ya te puedo decir ¿y esto qué pedo? y por qué y por qué es que hay un botón para agarrar cosas creo que es un L o un R ah ok ya deja de hablar del algoritmo de youtube maldito illuminati los illuminati existen y pon atención al juego ah pero no fuera no fuera Gears o Sonic porque no le ponías atención ah voy a divaguear no me acordaba de maldito es que en Batman ni siquiera yo estaba no me acordaba de maldito pero solo es que así no soy de auto Mario es bromi te amo ya ok a ver listo teoría jugona mira 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 que bonitos gráficos si está muy bonito vean esa oclusión a mí me da mucho miedo la la sombra que es así sí porque parece como el que y te pegas ahí ahí se hubiera sido muerta las físicas putas lo que tuvieras metido ay 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 te vas a quemar los dedos weee esa agua sucia y como se le acaba su encendedor no se acaba ese infinito ala mai es que pero como llegamos ahí como llegamos ahí o sea no nos explica nada eso se nos va a revelar de hecho es muchas de las infinitas que deja el juego abierta pero es como de porque hay una sociedad somos un niño somos un niño un niño parece ser eres una niña se parece a Georgie tal vez somos un peto tal vez somos algo y ya no se habla la segunda parte si si un barco en efecto este es el barco de las personas grandes porque nosotros somos niños de tamaño normal pero hay personas grandes tú no sabes si es de tamaño normal si es de tamaño normal que es de tamaño uno cuarenta como mi ver ve allá atrás y agarra esa estatuita que se ve al fondo y tienes que agárrala agárrala no la ves si ya la vi pero quería ver quería barrer agárrala eso ahora aviéntala ok la posaré aquí contra la pared la tienes que romper romper niño romper y es que también es otra cosa que el juego nunca te dice que botón apretar o que hacer o sea no hay tutorial ahí tienes que ir aprendiendo sobre la marcha eso lo tiraste sobre lo suavecito algo que sea duro luego luego se oye como cae suave desde arriba desde arriba y lo tiras desde arriba subete los escombros y tíralo hacia la reja eso huevo mira que paso nada esas cosas están ocultas en todo el juego que son yescas yesca adentro y este hay marihuana o que pipa mi hermano salió coca coca negra uno de mi compañero le dice pasear al perro no está masado de de mos de mos cual compañero pasear pasear al perro si marihuana si exacto cuando yo estaba estábamos sentados y decía ahorita vengo voy a pasear al perro pero no tenemos perro como se llama tu compañero bueno como le dicen le decimos el jubera el jubera mandale saludos al jubera un saludo al jubera uy uy no uy no porque eso es ilegal y grosero y a youtube no le gusta no siempre soy gorrón pero me contaron como mario que le gusta exboxer que le regala cosas pero no fuera exboxer que me encanta dice ya viste había algo ahí atrás no no viste un pene un pene un pene un hoyo en el hoyito sale un pene es que ahorita todavía está leve el juego pero ahorita se va a poner sádico ahorita como en una hora cuando javi haga algo no ves no ves el hoyo gigante en la pared dijo el hoyo gigante en la pared brinca wey brinca y agárrate brinca me agarro brinco brinco me agarro brinco me agarro brinco me agarro brinco me agarro me agarro eso y con cuál te estás agarrando con la derecha por primer shock del juego oye a youtube me va a gustar eso tengo más señor para que caiga bien un unicornio así como el nuevo de pokemon ya se lo acomode mire dice señor puede caer cuando quiera creo que estás muy mal de la profundidad porque el cabrón no está un poco con eso no pero no tiene que hacer nada con el cabrón si no ya se pero bróbalo un zapato quiero ver si le puedo tocar las patas porque no tiene zapato a sataná a que nada más es que 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 más y eso es para pasear al perro cuando hablas en código todo el video que hay que más que más en las patas al diablo para salir a pasear al perro pues de hecho sí podría ser que tenga un dealer de marihuana digo de perros hipotéticamente habla pues sí depende de la pantinera de la cara que cuesta como cuatro mil barros estoy cagando y de la pantinera pantinera es de cinco pesos sí exacto le estoy cagando al viejo pues sí güey tienes el respaldo bloqueándote no pues yo creí que se iba a apoyar sobre el respaldo del pendejo el mismo en la cara es que es cieguita oye pero y qué tal si hay alguien o sea nunca nos hemos preguntado si una de esas puertas va a ver alguien ¿no? ahí te van a salir sanguijuelas si te agarran te matan spoiler gracias ¿oyeron? sí como cuando voy al baño cuando voy al baño y no llego no estoy viendo nada no estoy viendo nada pero me está gustando y hay un montón para correr no mames alguien arrastraron ahí güey abre esa puerta abre esa puerta yo también yo vi arriba hay algo arriba hay algo arriba hay algo arriba hay algo holo borgo Javi 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 sube Javi Javi zapatos ah tira para arriba oh mira sin saber ¿qué te dan si consigues todas las patrushkas o las muñecas? ah pues te dan un logro creo que te dan este como desbloqueables del mismo juego pero tú pero tú preguntaste a alguien que sabe PlayStation pequeñas recompensas pero no como tal como que te cambia el cine entonces no las harás no sí yo quiero el logro yo quiero el logro a la mierda a la pues ahorita agarramos lo del amiibo de Pac-Man aquí no hay amiibo aquí no hay mierda innecesaria que sea el amiibo de Pac-Man nada no hay mierda innecesaria yo no sabía yo no sabía mi hijo Javi que si pones el amiibo de Pac-Man en Switch te da un como trajecito de Pac-Man que padre nada más le pone ojos a esta madre amarilla para compensar las malas sí exacto a huevo gracias amigo es muy bien jugado muy bien muy bien muy bien PlayStation es el mejor saludame eh ya le cae bien siempre la pone fácil también puedes digo bueno no bueno no sé a favor del juego estaría bien ver sufrir un poquito de Javi para ver qué hace puta madre no o sea no lo sigue ajá o sea la estoy cagando pues yo creo que lo ibas a lo siguiente voy a ponerte una pequeña para hacer Javi y vamos a poner en cámara rápido lo que es para que lo suelo es esto bien a ver préstate para hacer eso o cántalo tú con tu puto kazú pésame tu canchón pésame tu canchón pésame tu canchón pésame tu canchón ¿sí es por ahí? sí ¿Ya viste por dónde es? No Yo tampoco No te mueres, ¿verdad? Sí Ah, ¿sí te puede llegar a morir una caída? Sí Si le prendo fuego a la... ¿Crees que es lazo, por favor? ¿Dónde descansas, no? Y ya con eso No, espera, también el lazo Bueno, nunca me he moído una caída el lazo De hecho, eso pasa en Daze Vergon Que va a estar aproximadamente en esta serie de terror Exacto, vamos a guardar Daze Vergon No manches, ¿no estás si ya tienes sueño? No ¿No? No Ya, pinches, díganme qué pedo Pero me gusta estar así Eso quieren otro episodio de yo haciendo una... ¡Eso! Y no te dijimos, bebé, no te dijimos Tienes que quitar esa tabla Ya te dije ¡Ah, qué chingos! De hecho, se parece un jinjo De la serie más odiada del canal ¿Cuál? ¿Sonic? Bungie es de la serie más amada ¿Ahora Bungie? Bungie está amada ¿No era Astral Chain? Sonic es el único que... ¡Ah! Pendejo ¿Se murió? Valiste, verga Los gatos ¡Corre, sal de ahí! ¡Jabidú, muévelas! ¿Ya está? ¡Jabidú, muévelas! ¡Muévelas! ¡Jabidú, muévelas! ¡Jabidú, joabidú! ¡Jabidú! ¿Jabidú? ¿Sabes a quién me recuerda esas madres? ¡Corre! ¡Corre! ¡Entra a la maldita puerta! ¡Escala, escala! ¡Eso! ¡Corre, se siguen! Puedes correr y brincar, ¿eh? Para agarrar vuelo ¡Uy! ¿A qué te recordaban? A las... A las de Dead Space Dos, a las que te atacaban y te morían Ah, pero eso es una de las muñecas, ¿no? Ahí va el guinjo ¡Sí, la muñeca! Pero... ¿No te vas a matar? ¡Ay, idiota! ¡Ah, pero nada más no te vayas a matar! ¡Ya que soy el contador de vidas de Jabidú! ¿Oye? ¿Oye? ¡Toro, toro, toro, toro! ¡Corre de nuevo, Jabidú! ¿Sí, es esta parte? Sí, es de nuevo Ah, pues, es fácil ¡Ah, no manches! ¡Ay, sí, 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 es fácil! ¡Ay, qué pendejo! Ah, si te toca una ya, mamaste ¡Oh! No, o sea, te mueres a una caída Eso pasa cuando te la ponen en frente O sea, cualquier cosa, a un toque No tienes vida No, no hay vida, ok Te toca la cosa que te viene a tocar Te moriste, sí Así Te moriste Te moriste, te moriste Te moriste, te moriste Hola, a ver, o lo borro Hola, o lo borro Hola, o lo borro Y esa es de las formas lindas de morir, eh La de caerse es la forma más pendeja de morir Bueno, es que ese nombre Se caracteriza por esa, ¿no? Por ser pendejo Ser pendejo y hacerse no tal Mira, checkpoint, muy bien, eh Por hacer las cosas así Con la nalga Sí Ahí va el Jinjo, ahí va el Jinjo Ah, no mames, no mames El cincho El cincho Y por segunda vez te mueres Te ruego, te digo A la madre Casi, eh No te olvidas Pero prende tu lucecita ¿Con cuál la prendes? La verde La pinche profundidad le falla a Javidu, ahí No, es que si Ya lo jugaste No, pero lo estoy viendo ahorita Yo no sé si jugarán acá ¿Ya lo jugaste? Agarra, agarra Agarra Oiga Ojo Ya, ya, ya Ya jugaste a la luz Ya, ya jugaste esto, David Ya ¿Y lo ganaste? Ya ¿Es en serio? Sí ¿Y qué tal está el final? Este, al final Este, resulta que Darth Vader es su padre No mames Tiene de hecho un DLC Que ese sí no lo he jugado Es con otro niño Y vas como siguiendo los pasos del primer niño O sea, pasas por lugares donde Ahorita este niño está moviendo cosas Y ves cosas que estaban en un lugar Que puso ese otro niño Entonces como que vas siguiendo sus pasos Uy, te vas cayendo Vas, vas, vas Pero nunca se conocen Pero nunca se conocen ¿Ya lo puedes ver? Este cabrón Ah, este cabrón Güey, le rompiste las piernas Los niños sí aguantan esas caídas Son de plástico A mí se me ha caído mi sobrino de arriba Y no se han muerto Por eso, pero porque después de eso iba tu tía Ajá A sobarte Y ahorita este güey está solo Esta Ya puedo decir groserías Ya casi se acaba el capítulo ¿Sigue el primer capítulo? No dijiste esto, sí Son 15 minutos No, dije verga No, ya Eso te quitó tiempo, güey Ya valiste verga Creo, no me acuerdo Porque todavía tiene rato que lo jugué Pero puedes derrapar A ver, intenta derrapar Sin caerte A ver, intenta derrapar Lo bueno es que ya llegó al suelo muerto Al suelo muerto O sea, creo que se pegó en la cabeza en el muro Y ahí se murió Bueno, no sufrió, ¿no? Sí, ya cuando llegó al piso y se hizo caca Ya no sufrió Su cuellito se rompió como Spider-Man Como Gwen Spoiler, por cierto Gwen Stephanie Gwen Stacy Gwen Stephanie Gwen Stephanie Gwen Stephanie Es uno de sus conciertos que se partió a su madre Está muerta para Mario Ahí vas Derrapa Derrapa No, sí llega, sí llega, sí llega, sí llega Y ya llegó Ah, ya sé cómo ¿Cómo van? No, sí derrapas, ¿no? A ver Eso Eso lo vas a ocupar un buen Oh, una chilena, una chilena Ah, no Bueno, gracias por acompañarnos en este capítulo De SNM9 The Needle Liners Nos vemos en el siguiente episodio Donde Tal vez ¿Por qué le estás hablando a la tetilla de Seal? Ay, cálame aquí, aquí No, ¿por qué le estás hablando a su... Porque yo vuelo feo Hola, amigos Nos vemos en el siguiente episodio Donde tal vez Pasemos a otro nivel Si estuviéramos cámara se vería esto Es que mira Pero ya no quiso por normal Me recuerda la primera vez que me dieron el micrófono Y jugamos recientí Yo me acerco No, cero No, no, cero ¡Suscríbete!